Bien, bien, gracias a Dios, contentísimo de estar aquí por segunda vez. Recuerdo el año pasado estar aquí en los primeros premios y la verdad contentísimo y recordando todo lo que he vivido en esa experiencia. ¿Cómo se han nominado? ¿Cuatro veces no hoy? Se me hace que son dos nominaciones, son dos nominaciones, pero al igual me siento contentísimo. Son dos nominaciones que si te llevas un premio a casa, ahí va a estar el recuerdo siempre y vas a recordarlo por el resto de tu vida. Dime un poco, ¿qué tan importantes son estos premios? Son importantes para mí, la verdad, porque es algo, como le digo, es un recuerdo que vas a llevar tú en tu mente para decir, bueno, pues ese es el esfuerzo que yo le puse a mi carrera, ese es el esfuerzo que yo... ese es el trabajo que yo le puse a la carrera, aquí está lo mío. Así de esta manera me pagan. Háblame un poco del nuevo proyecto que andas trabajando con Chiquis. El nuevo proyecto que tenemos trabajando con Chiquis es un dueto, para que la gente esté pendiente del dueto, es un dueto romántico, composición de Alex Rivera el tema, y más que eso es todo, es todo lo que tenemos pendientes con Chiquis. ¿Estás listo para la crítica, Chiquis, cada canción que saca, la crítica? La verdad, la verdad, pues a mí las críticas van y vienen, ¿me entiendes? Las críticas para un artista siempre van a venir, yo también al inicio de mi carrera yo tuve críticas para arriba y para abajo, ¿no? Pero no dejé que me llegara a la mente, pero yo estoy listo, listo para lo que sea. ¿Cómo es trabajar con Chiquis? Pues está bien, está bien, es algo diferente, ¿no? Trabajar con otra femenina, al igual trabajé con Ena Guzmán y esa es la segunda muchacha con la que voy a trabajar y hacer otro dueto. Se dice que Luis va a sacar un calendario de vestido de bombero. Falso, falso, no lo crean. Gracias. Gracias. Gracias.